Hay este tema que vamos a tener en este momento a mí me parece buenísimo y creo que la idea, la intención es que cada vez como que nos metamos más en esta onda y es una onda en la que finalmente no solamente tenemos que culpar a los demás por el reciclaje o no, sino que tenemos que ser también muy conscientes de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra casa. Si nos dedicamos a comprar un montón de cosas, pues nos culpa solo de la empresa que hace la ropa, ¿cierto? Si la estamos comprando, si nos dedicamos a comprar cosas que son en plástico, pero ni siquiera las reciclamos, pues ¿quién tiene la culpa también? Entonces a ser un poquito más conscientes de eso y hoy tenemos una súper invitada, ¿cierto? Nos vamos a conectar con ella a través de Zoom o de cuál. Ella es Sara Constantino, de videollamada, digamos. Videollamada. Sara Constantino es una mujer que conoce mucho del tema de cuidado del medio ambiente, tiene un blog muy, muy interesante, en alguna oportunidad creo que nos acompañó ya. Y Sara, ¿estás con nosotros? Cuéntanos, ¿desde dónde estás hoy? Ahí está, sí. Hola, sí, estoy por aquí, un gusto saludarlas. Hoy estoy desde Cali y nada, muy feliz de escuchar cómo estaban diciendo que este tema, estemos hablando cada vez más de esa palabra tan bonita y tan poderosa que es la conciencia. Sara, ¿en qué momento comenzó tu conciencia? Fue un despertar muy bonito y realmente tuve la fortuna de crecer en una casa con unos papás que se dedicaron todo el tiempo a la conservación del medio ambiente, pero creciendo, digamos que en la adolescencia, claro que nos entran todas las presiones que vemos mucho desde afuera, desde lo que creemos que necesitamos comprar, el camino que creemos que tenemos que seguir, el éxito que supuestamente tenemos que alcanzar. Entonces, digamos que estuve un rato distraída, pero fue como con mi primer trabajo que me di cuenta que ese no era mi propósito de vida al menos y que no estaba disfrutando, sino que estaba, digamos que metiéndole todo mi tiempo y mis energías a algo que no me estaba retribuyendo a mí y tampoco al planeta. Entonces, en el primer trabajo. Sara, comencemos hablando de qué es esto de conciencia por el medio ambiente y a qué se refiere el término de la huella en el medio ambiente, para que cada quien lo vaya aterrizando a su propia vida. Si pensamos en el común de las personas en nosotros, en una familia normal, una persona del promedio, ¿cuál es esa huella ambiental que dejamos? Claro que sí. Bueno, el concepto de la huella ambiental es muy interesante porque es como ese rastro que vamos dejando. O sea, pensemos que vamos caminando por la playa y detrás nuestro va quedando una huella. Obligatoriamente, o sea, no hay una manera que un ser vivo, unos humanos, unos animales, lo que sea, no dejen huella en el planeta porque definitivamente estamos aquí consumiendo cosas ciertas, nos tenemos que alimentar, tenemos que tomar agua, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos. Entonces, sí o sí vamos a dejar una huella. Pero entonces, lo que estamos tratando con nuestra huella ambiental es que cada vez sea menos y tratar de consumir justamente menos todo lo que esté dentro de los límites del planeta y cómo podemos realmente ser más conscientes de esa huella. Simplemente informándonos más. O sea, es muy importante que sepamos qué es eso. Listo, aquí ya estamos conversando que la huella es eso que vamos dejando atrás y qué bonito que eso que vayamos dejando atrás de pronto sea mejor para las generaciones. A ver, ¿cierto? Muchas veces de pronto hemos escuchado por ahí una frase muy bonita que dice que nosotros no estamos utilizando, no estamos usando el planeta de nuestros, no estamos heredando el planeta de nuestros ancestros, sino que lo estamos tomando prestado de las generaciones que vienen. Entonces, hay que tratar de que el planeta se componga, se regenere y la naturaleza vuelva a florecer. Ayúdanos a hacer cambios e incluso en tu cuenta de Instagram, que me parece súper bonita, súper, súper interesante, tienes una serie de mandamientos y hay uno que nos llamó mucho la atención y dice, dice, repara lo que no funciona. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita en mi casa, si se dañaba la licuadora, la licuadora se arreglaba, cualquier cosa se arreglaba. Hoy en día, en algunas casas eso no pasa, si la licuadora se daña, van y compran otra licuadora. ¿Cuáles cambios podemos hacer que realmente nos ayuden con esa huella ambiental? Me encanta ese punto que estás dito, yo creo que a veces es mucho escuchar, volver a escuchar lo que por ejemplo decían nuestras abuelitas o lo que se hacía antes, que un veredaba la ropa, cierto, sino que nadie salía a comprar ropa nueva, sino que tú heredabas la de tus primos, la de tus amigos, se arreglaban las cosas. Entonces, es un poco incluso devolvernos a eso, porque cada vez más con la velocidad, con las comodidades que tenemos, digamos como que queremos más velocidad, queremos más comodidades y se nos olvida que eso no va, pues eso no figura como con el planeta. Entonces, hay cambios que pueden ser desde sencillos y la idea es que cada vez podamos comprometernos más. Yo creo que la mejor manera para estar comprometidos con el planeta es entender el por qué, ¿cierto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Es porque queremos y no solamente queremos, sino que necesitamos que la naturaleza y el medio ambiente funcionen de la mejor manera, de la manera más egoísta, para que nosotros podamos sobrevivir y nuestros hijos y generaciones futuras puedan sobrevivir. Entonces, algo que podemos revisar es nuestra alimentación, alimentación, la manera en cómo nos alimentamos. Tratar de, nuevamente, volver a, como esta voz de nuestras abuelitas y demás, imaginarnos ellos qué comían. Entonces, antes comían cosas mucho más naturales, menos procesadas y cada vez estamos comiendo más cosas procesadas. Entonces, merlocal, alimentarnos de cosas que vengan de cerca, ¿cierto? Tantos campesinos, tantos cultivos que hay aquí en Colombia que pueden estar muy cerca de nosotros, tantas frutas súper diferentes y verduras, comerlo de aquí, comer natural, tratar de desperdiciar menos alimento. Definitivamente, como estabas nombrando ahorita, es súper importante el reciclaje. Si queremos ir incluso un paso más allá, empezar a compostar. Hay diferentes herramientas que podemos hacer desde casa. Nosotros, como individuos, tenemos muchísimo impacto y, sobre todo, lo más importante que podemos hacer es hablar de estos temas, contarles a las personas lo que está pasando, decir que estamos haciendo cambios, digamos, como no andar este camino solos, sino en compañía. No, pero ya me quedé, fue con la inquietud, ¿cómo estás en Instagram? Claro, ¿no? Qué dicha. Ya las espero. Mi arroba es laeconstantino, o me pueden buscar como Sara Constantino, también aparezco por allí. Allí comparto muchas cosas divinas de Colombia y, sobre todo, cómo conectarse con la naturaleza desde el amor, desde aprender a admirar lo que tenemos y esta riqueza de país en el que vivimos. Pues, Sara, muchísimas gracias por sacar este espacio en tu día y comunicarte con nosotros aquí a través de la señal de Teleantioquia con las tres gracias por darnos esas buenas recomendaciones. Creo que son muy simples y cualquiera de nosotros la puede empezar a poner en práctica y la verdad que es tan bonito, pues, como vivir de una manera más natural, más simple, más descomplicada. Termina uno hasta cargando menos peso, pues, como, yo no sé, en acciones y un montón de cosas. Así que muchísimas gracias, Sara, por estar hoy con nosotros. Arroba la Constantino. Nos vemos. Es tiempo de hacer una pausa.